Cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta El calor te reverdece y el guamallito florece y las olas se revientan Cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta El calor te reverdece y el guamallito florece y las olas se revientan Caballos le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que el corazón ha amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una por otra la sana caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrada y no le hace caso a la faceta Y no lo ven en el zapreno y lo para pasta tienda Oye caballito Caballo viejo